hola a todos soy esos mod y hoy vídeo para ps4 en versión 11 donde vamos a ver cómo se lanza el exploit desde una raspberry pi 3 como veis estoy mostrando el lanzamiento del exploit desde mi raspberry pi 3 este script lanza y ejecuta golgen en firmware versión 9 y 11 además es automático solo tiene que estar nuestra consola configurada con una conexión a internet usando un cable de red lan conectando nuestra raspberry pi a la consola ahora configuramos la conexión a internet nos vamos a ajuste y nos vamos a re tenemos que tener marcado conectar sin tener configuración conexión internet usar cable de red lan personalizar escogemos ppp o e aquí ponemos lo que queramos le damos a siguiente en dns automática mtv automático pero si no usar y nos probamos conexión y nos vamos al menú principal de la consola como veis se está lanzando nos empieza a dar notificaciones y como veis lanza el golgen una vez visto esto empezamos con el tutorial nos vamos al pc en el pc nos vamos al github de esto que todo esto estará en el comentario fijado descargamos el zip deciros que este repositorio lo leáis para posibles dudas como veis es un script donde lanza el golgen para versiones 9 y 11 también admite acceso a internet ftp y utiliza dns para evitar actualizaciones también nos deja el desarrollador una url donde podemos controlar nuestra rave ripi desde el pc o desde la consola con varias opciones como veis se prueba con varias rave ripi como veis yo utilizo una rave ripi 3 modelo b versión 1.2 algunas cosas que no hace falta como el adaptador de micro sd una tarjeta micro sd yo utilizo una de 32 gigas marca sandic y como no la rave ripi además tiene entrada de puerto de internet y no hace falta adaptadores también hace falta una memoria usb formateada en es fácil para meter el archivo golgen punto vi necesitamos descargar e instalar rave ripi o ese light pisamos nos vamos a software y pinchamos para descargar como veis en el guija nos deja preparado lo que tenemos que copiar para configurar el exploit también necesitamos descargar putin para poder coleccionarnos con la rave ripi y configurar en mi caso para 64 bits una vez descargado todo nos vamos a las descargas y lo pasamos todo al escritorio descomprimimos el zip y la carpeta pi p w main ahí tenemos todos los archivos necesarios ahora empezamos con la instalación en primer lugar y metemos nuestra micro sd en el pc lanzamos el ejecutable instalamos y ahora vamos a configurar nuestra imagen elegir dispositivo en mi caso rave ripi 3 modelo b elegimos el sistema operativo el creador nos recomienda rave ripi rave ripi o ese y pinchamos en el primero rave ripi o ese light 64 bits elegimos almacenamiento que ya tiene que estar nuestra tarjeta micro sd conectada al pc en mi caso es la h de 32 giga le damos a siguiente editamos ajuste en establecer nombre de anfitrión ponemos lo que queramos en mi caso ps4 acordarse de este dato ya que tenemos que ponerlo en la aplicación putin establecemos nombre y contraseña en mi caso ps4 y la configuración inalámbrica esto es opcional por si queréis tener el internet en la rave ripi ponemos el nombre de la red y la contraseña el país y ajustamos la región como veis todos los cuadros marcados en servicio marcamos activar ssh para que podamos establecer conexión con putin y en opciones no marcamos nada le damos a guardar le damos así y otra vez así empieza a escribir en nuestra tarjeta micro sd y esperamos a que termine lo pongo en cámara rápida para que no tarde tanto el proceso una vez que termine nos abre nuestra micro sd y copiamos en la raíz dentro de la carpeta p p w más de las descargas arrastramos la carpeta p p p w una vez que termine sacamos la micro sd en modo seguro de nuestro pc le damos a continuar y cerramos la aplicación ahora metemos un usb tiene que estar formateado en sfa y vamos a la carpeta descargada abrimos usb drive y pasamos el golgen punto bin al usb este archivo sólo es para la primera vez que lanzamos el golgen una vez lanzado no nos hace falta este archivo más una vez finalizado sacamos el usb en modo seguro y ya podemos poner el usb en la consola ahora instalamos putin le damos a next instalar y finish cerramos el lm lanzamos putin y nos vamos a la rave repeat para poner la micro sd y los cables de alimentación hdmi en mi caso y el cable de red adiós que Gracias por ver el video. Y también le ponemos el cable de red a la consola. Una vez hecho esto, encendemos la Raspberry Pi y esperamos que haga las instalaciones y configuraciones. Mientras voy a poner la aplicación Putin. En Hostname ponemos el nombre que configuramos en la Raspberry Pi, en mi caso ps4.local. El puerto 22 lo dejamos, SSH marcado, dejamos Telnet y Online OnClean Exit marcado. Y le damos a Open, le damos a Aceptar. Y ahora nos vamos al GitHub y copiamos lo que deja el desarrollador. Primero ponemos en Login, Acceso, ponemos lo que configuramos anteriormente en la Raspberry Pi, en mi caso ps4. Y en Password, contraseña, en mi caso ps4. Le damos al ratón, al botón derecho, para pegar lo que hemos copiado antes. Y le damos a Enter. Esperamos que termine. Y una vez finalizado, nos hace algunas preguntas. ¿Quieres detectar el apagado de la consola y reiniciar PPPWN? En mi caso voy a poner sí. ¿Quieres que la consola se conecte a Internet después de PPPWN? Yo voy a poner sí. ¿Quieres establecer un nombre de usuario y contraseña PPPOE? Si seleccionas no, se utilizará estos valores predeterminados. Le vamos a poner que no. ¿Estáis usando un adaptador USB a Internet para la consola? En mi caso es no. Si ustedes utilizáis un adaptador de USB a Internet, le ponéis sí. ¿Les gustaría cambiar la versión del firmware que se utiliza? La predeterminada es la 11. Como es la 11 la que tengo, le pongo que no. ¿Les gustaría cambiar la interfaz adaptador PILAN? La predeterminada es ETHO. Yo le voy a poner que no. ¿Les gustaría cambiar el nombre del host? El valor predeterminado es PPPWN. ¿Les voy a poner que no? Como veis nos da una advertencia. Conexión de redes cerrada, inesperadamente, en el lado remoto, el sistema se va a reiniciar. Se reinicia la Raspberry Pi. Voy a poner la consola para que veáis todo el proceso y el lanzamiento del exploit. Como veis, en el primer intento ha fallado, vuelve a lanzar automáticamente el exploit. En el segundo intento también ha fallado, vuelve a lanzar. Tercer intento. También fallido, vuelve a lanzar. En el cuarto intento, también ha fallado, vuelve a lanzar. Y en el quinto intento, nos da el GOLOGEN. Deciros que no siempre nos da el GOLOGEN a la primera, pero es bastante rápido y estable. Como veis, nos da las notificaciones en la parte derecha. Pi PPWN. GOLOGEN, versión 2.4 B17 LOA. Code por Cistro. Y PAYLOA, sus elfiles LOA, inyectado. Como habéis visto, el exploit se ha lanzado en dos minutos y ya tenemos el GOLOGEN. Ahora nos vamos al PC, ya que el desarrollador nos deja una URL para utilizar en el PC o en la consola. Para hacer ajustes en el exploit o lanzar PAYLOA. En el ponemos la URL que deja en su guija y pegamos en la nueva ventana de nuestro navegador. Como veis, nos salen varias opciones. LOA, PAYLOA, para cargar cargas útiles. Desde aquí podemos cargar PAYLOA directamente. RESTAR PP, PWN, RENICIAR PP, PWN. REBOOT PI, RENICIAR PI, TUDO PI, APAGAR PI. Y el interfaz adaptador ETH o firmware versión, versión del firmware, la 11, podemos cambiarlo también a la 9. A la hora de reiniciar PPWN, si se bloquea, como veis nos deja 5 minutos por defecto. Utilizar un adaptador de internet USB, esto como no lo configuramos anteriormente porque no lo necesitamos, está desmarcado. Detectar el apagado de la consola y reiniciar PPPWN, esto si lo marcamos anteriormente. Habilitar PPPWN, detallado. Y habilitar el acceso a internet de la consola, esto está habilitado porque anteriormente lo configuramos. Los puertos y aceptar RANGO, guardar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo compartáis, que os haya gustado. Denme un like, manita arriba, suscríbete a mi canal, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.